Desde hace una semana el gobierno empezó con las brigadas para la ejecución de pruebas rápidas para identificar focos de contagio de COVID-19. Sin embargo, hay preocupación porque la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, registra más de 60 tipos de pruebas rápidas de distintos fabricantes. Muchos de ellos se han avalado como personas naturales y no como laboratorios. El doctor Rodrigo Enrique señala que, a pesar de la urgencia, no se debe pasar por alto la verificación de la calidad de las pruebas que se realizan de forma masiva. Está bien que se dé el registro sanitario inicial, homologando registros de otros países, porque eso acelera la incorporación de las pruebas en el país. Pero antes de decidir su uso masivo en la población y su distribución a gran escala, sería ideal que se hagan algunas pruebas adicionales. El especialista detalla que muchos países se fían del fabricante y no se hacen estudios complementarios para medir su calidad. A nivel internacional, en Europa, por ejemplo, hay más de 90 pruebas registradas que confían solamente en la información del fabricante y en donde no se realizan estudios directamente en pacientes para verificar el desempeño de la prueba. El médico apunta que hay organizaciones como la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores, con sede en Suiza, que se encarga de realizar este tipo de estudios. Estamos a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud para conocer los criterios de certificación de pruebas rápidas en el país.